ehhh, me he encontrado un amigo tío, lo veréis en el vídeo ha sido horroroso he picado una pared entera para rodear un puto creeper hostia un chusquen hay que intentar salir, Sergio ¿hay que meterse ahí o qué? tengo un pico, le queda un telediario ya, es que va a ser lo peor eso estaba mirando, digo, a ver si por aquí hay algún sitio que ya tenga medio hecha uy qué coño uy, 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 uy perdón no, no, tranquilo he sido yo que venía, venía un zombi de frente vale, vale tengo antorcha sígueme, sígueme ehhh, vale bueno, a mí me quedan todavía vale vamos a aprovechar esto que es lo importante y en la siguiente ya nos hacemos unos picos y unas espadas guapo, guapo sí, por dios a ver bueno, vamos a subir un poquitillo sí hemos subido un poquitillo a ver si podemos subir otro poco o este es nuestro límite y hay que empezar a cavar aquí como se pueda para arriba cuidado que yo por cierto me estoy muriendo también mira, vamos a tapar ahí, tío sí, también a ver ya no sé ni dónde me moriría yo para recuperar las cosas bueno este, Sergio, es nuestro límite pues nada a partir de aquí hasta que duren los picos ¿qué pico? ¿estás pegando con una piedra? eh, no, no, ahora con pico es que lo blando lo pico con con una piedra para no gastar pico pero lo duro lo de con pico vamos, que me quedan cinco o seis bloques que picar no me queda más bueno, ya no veo una mierda otra cosa hola, hola, hola cago la leche ¿qué ha pasado? ¿que te ha caído encima? sí oh, no, no, no hostia, no el agua hija puta no, pero vamos por aquí no podemos ir porque tenemos un lago o algo encima no, joda por favor ay, Dios a ver vamos pa'l lado hostia puto bicho uy, Dios ¿qué es eso? bichos, tío si te lo he dicho antes ¿qué es eso? que son bichos hostia, que me matan hijos de puta que me matan me han matado no sé qué coño son ya ay, Dios no me jodan crey chan te estaba picando la la pared hostia yo nunca les había visto chaval qué horror qué horror ostras ¿qué he dicho, sal? no sé no sé no sé pero Dan no sé son pequeños pero muy, muy pequeños y aparecen cuando picas una piedra cago en Dios yo creo que me voy a morir también o sea, pues mis cosas no están, eh creo que la altura tú no la has cogido, Christian? ¿el qué? no, no, no porque había un pues habrán desaparecido porque ha pasado bastante tiempo no puedes salir lo voy a intentar pero pero está fastidiado quizá me tire metida y ahora deberíamos bueno mientras yo podemos ir haciendo algo fuera ¿no? pero fuera usted quita una ballena pero fuera de la casa porque yo estoy en la casa sí, sí oye vamos a preparar la cena de Christian para cuando venga la cena o el desayuno porque a saber cuando llega se estaba se va a hacer de noche tropezado con fuego mientras luchaba contra esqueletos me he tirado me he tirado para terminar antes vamos a ver bueno madera se está acabando vamos a empezar por ahí yo voy a tapar bien vale que no es por nada pero vale vale joder que chunga la luna tía ¿la de noche? sí si la luna está en el quinto capullo no han podido hacer la redonda tía un poquito no sé aquí no hay nada redondo bueno los libros es verdad ni tampoco que sea muy redondo no te va a valer de nada a dormir hostia acaba había un creeper por ahí acaba de reventar las camas tío y el pollo y el pollo vivo pollo eso pasa por dejar la puerta abierta bueno voy a tapar el estropicio este si es que no puedo tapar estropicio es que tú sabes la calidad vamos a ver venga venga madre mía poco a poco hay que hacer nada es que para para bajar aquí hay que bajar con 3, 4, 5 picos no se puede bajar con uno solo estoy intentando salir ahí sí pero ya os digo que no sé yo que sé lo que me queda por acabar ay Dios uff vamos a la calidad hijo de puta cuidado porque ya vienen los los enemigos joder me quedan 6 piedras y para aquí que hay que hacer capas nuevas joder sí yo creo que he cerrado todo no lo sé hostia que vienen por ahí hostia que me he caído vamos coño voy a ver la otra puerta tío se ha metido aquí este tío si estaba la puerta cerrada y esto también está cerrado ¿por dónde coño ha entrado? habrá alguna agujera arriba puede ser pero ya te ha pagado tío bueno el agujero que había arriba la he hecho el bicho bueno esta forma aquí hay algo de hierro ya guardado sí sí había pillado yo 14 has cogido cristian todo lo que todo lo que he soltado yo ¿no? tenía piedra azul y piedra y no sé no veo yo muchas esperanzas de conseguir salir vivo de aquí ah mira hay aquí un enderman de eso y lleva un bloque en la mano perfecto si tengo una cama quemar una rosa gracias ¿qué coño es? ¿qué coño es? eso que se oye tío el enderman este mira y lo ve madre que lo sí lo huevo eso se que matar unos cuantos algún día ahí le he pegado le he pegado y ha desaparecido ah no está aquí pero te lo puede descargar o qué pero desaparece sí sí ya os digo yo creo que si le miras a los ojos desaparece hay que mirar para el suelo y darle esta leche ¿qué es la excusa para encontrar? sí lo estoy viendo ahí hostia hostia ¿dónde va tío? hostia me mataron oh oh tu casa tu casa original ha desaparecido o está destruido adiós no sabe dónde aparecí madre mía tío es que no hay al principio de todo donde estaba nuestra casa original qué mal colega joder pero como que está destruida la casa por las camas quizás hostia voy a poner una cama vale es que de todas las que han explotado manda una hola y yo creo que con que nos acostemos ahí vale y a ver si mato a este tío es que con un pico te cagas yo estoy cavando con la mano no te quejes eh lo ha matado ¿a qué? al enderman ¿al negro? sí ¿ha soltado un ojo? no lo sé no ha soltado nada ha soltado una bolita verde 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 sí, sí coge la llévala antes de hacer otra cosa coge la llévala para casa y metela en una de las estas que eso es muy importante pero la bolita verde es de experiencia digo ah, de experiencia ya, vale yo pensaba que era un ojo eso también es redondo eso también es redondo ¿no te ha soltado ojo? si lo ha soltado aquí no está no, bueno hay que decir que no se solta joder 10 horas al día coñazo oye, si me tumbo pasa algo, tío recupero vida o no, eso es para pasar la noche yo creo, solo pero claro tenemos que estar todos los de la partida durmiendo para que pase la noche pues vaya ¿y el huevo para qué es, tío? ¿cuántas camas hay? ¿solo una? una el cubo si queréis mira, el cubo cuando se haga de día lo que podéis bueno, es que nos da igual después no tenemos diamante pero bueno si queréis podéis coger agua en un lago y después llevar a la entrada de la cueva que había lava y echarle el agua allí para que se haga ya un poco de obsidiana o de la piedra se anergue a lo que sea y ya la tenemos ahí para cuando consigamos diamante ah, bien, bien pues ¿la has pillado el cubo? no he estado diciendo huevo pero ah, huevo el huevo yo creo que sirve para hacer alguna receta alguna tarta o alguna cosa esa servirá ¿te vas a escuchar? como si estuviera aquí dentro joder joder tiene tu... ¿hostia? ¿cuidado? ¿cómo coño es hasta aquí? hostia, habré dejado ya la puerta abierta no, no, no está cerrada, ¿eh? está cerrada quizás viene de abajo que yo no aseguro que no haya dejado un huevo por ahí hostia, hostia, eres tú perdónate puede ser, puede ser no, está abierta madre, madre que te parió ¿tienes picos? tengo un par de picos pero ¿dónde vamos? ¿la cueva otra vez? aquí mismo abajo ¿ahí abajo? ¿debajo de la casa? a ver si... pero por favor a ver si podemos bajar de alguna manera ahora que tengamos escalera va a subir ah, vale ¿por aquí abajo dices? ¿por aquí? vale, vale, vale sí sí, sí por allá abajo tenéis para bajar directamente hostia, hay la antorcha no hay la antorcha aquí puesta sí tú también se ha destruido no, de aquí, de aquí ah, vale uy, estoy viendo vacas creo que voy a llegar arriba quizá debería venir alguno a escoltarme o algo a ver si me van a matar cuando haya conseguido subir o bueno, aparte aparte de que voy a subir a tomar por saco de donde entramos que no sé si voy a estar cerca o voy a estar a la otra punta bueno, pues podría voy a buscarte y me empieza a entrar el hambre ahora venga, voy yo para allá voy, te voy a llevar te voy a llevar voy ¿cómo se...? ¿cómo nos tiro? con la B con la B ahí yo creo que con vacas, ¿eh? pero quizá es mi imaginación estoy desesperado ya no, joder es que lleven no sabéis lo que es llevo golpeando malditas piedras con un puño sí, que cabrón yo estaba con el pico pero no había el cacho de vuelta que he dado joder, aquí hay hierro, tío bueno, si hierro hay ya os digo hierro hay mucho por eso que para hacerse armas picos y armaduras pero claro si cada vez que pillamos un poco de hierro los matan y lo perdemos al final no avanzamos una mierda espérate, tío necesito una espada o algo yo creo que tengo dos o tres espadas picos no pero espadas tengo de segura que chumbo, tío el juego ya lo veis al final intentamos hacer una bobada y cuánto tiempo llevamos y no hemos conseguido nada vale, voy dirección a la cueva, ¿vale? yo oigo cada vez más vacas, ¿eh? yo creo que subo encima de una granja o algo así a ver si me da tiempo que ya será otra si descubrir un pueblo está bien, ¿no? ah, pues sí estaría muy bien bueno me entretengo un poquito y pillo madera pues que ya veis si tuviéramos mapa me podíais ver en el mapa podríais haber venido y haber cavado todo tan fácil y rápido no sé exactamente dónde pero te has perdido ahora estamos los dos perdidos joder yo oigo vacas, ¿eh? pero no veo no veo movimiento por aquí es que no sé exactamente la entrada la luz del sol la luz del sol no, si la entrada quizá no estoy ya te digo estoy fuera, estoy fuera no tengo ni la más remota idea de a dónde dirigirme pero no puedo ver tu barra de vida, ¿no? hombre, me deberías quizá poder ver hay un desierto vale, bien, bien, bien ya sé, ya sé ya sé dónde está que está en un desierto nuestra casa sí no, salió al final he salido casi al lado de la entrada ¿de la entrada de la casa? no, de la entrada de la cueva ¿ah? uff uff menos mal necesito comida necesito yo te llevaba comida, tío ¿cómo se hace los lingotas de hierro? les mete es ponles en en la forja o en el horno como sí es lo que sea a ver ¿cómo va la cosecha? avanza o no avanza eh, pues yo tengo la planta ah, ya lo has recogido ¿de coño está la casa, tío? ya te has perdido me he perdido pero, vamos no, te veo, te veo por venir a rescatarme a mí ah, no ostia, te has perdido tú ha vuelto Christian y te has perdido sí, sí, totalmente vamos a ver necesito tener un punto de referencia, tío yo lo que necesito es ¿no tenemos comida? eh mate, vamos a matar no, no ¿habéis recogido el trigo? ¿qué había ahí? yo recogí algo, pero mate, ¿cómo se coge? a ver ah, mira, ya he descubierto el sitio donde no estaban entrando ¿ahí? ¿ahí? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿esto? parece que es un lado por aquí ah, moña, qué estropición si hizo no han roto tengo una silla si quieres matar cerdos o algo bueno, la silla yo creo que un palo y una zanahoria y a cabalgar encima de cerdos ¿qué? ¿qué pasa algo? para que te den un logro básicamente ¿el qué? yo no me he enterado a ver ¿tenéis el trigo? por ahí tengo trigo aquí no se ha recogido porque el trigo lo dejé todo plantado ¿cómo escuchamos los discos esto, tío? necesitamos un tocadiscos no sé ahora mismo qué se construye a ver ¿quién tenía el trigo? ¿me lo habéis tirado? así sí, lo he tirado ahí voy a hacer una zanahoria y a ver si sí sí alguien necesita pan solo tengo dos cachos pero bueno no, yo tengo para ti para ti para ti bueno vamos ¿está en madera? no yo, bueno, claro todavía acababa de llegar madera de roble estaba dejando por aquí para hacer ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? voy a hacer una zanahoria palo y a ver si ¿y tenéis el cubo? no, el cubo lo tenía yo lo perdí pues, que pena ah, bueno, que si ahora tenemos mucho puedo hacer zanahoria de piedra y zanahoria de madera ah, una de piedra mejor ahora tenemos mucho ¿cómo se llama? hierro podemos hacer un cubo y a ver si plantamos alrededor de todo esto y así hacemos bastante pan vamos a tener que llamar a Mikel para que no haga aquí la granja bueno, si se va a hacer de noche ya habrá que irse a dormir dejar a los monstruos tranquilos por la noche ah, pues si hay oveja vamos a matarla para hacer cama y allí hay tres ovejas tenemos camas la destruyeron aquí hay oveja vamos a matarla antes de que salga de noche antes de que salga de noche ¿por qué? hacía falta dos de lana ¿verdad? ni idea yo he dejado un poco de... había... en el cajón que tiene menos cosas había algo de lana yo creo había uno creo solo yo he dejado otro lana blanca y yo tengo otro tío, ¿de dónde habéis sacado los discos? del cajón de donde estaba el creador este de monstruos cuando destruiste el creador de monstruos ese ¿te dieron algo? un poco de experiencia pero vamos, nada la misma que te dan por picar un poco de carbón bueno, pues lana blanca y cuatro ya estoy ya había dejado yo naranja creo por ahí una de naranja y no sé si algo más lana naranja hay lana blanca cuatro no sé si se puede crear algo para... que hagan más rápido tío ¿para? ¿para arar más rápido? hombre, pues si lo de arar es... tardas un momento, ¿no? no sé hombre, lo único pues... lazada que sea de otro... de otro... esto de otro material mejor ¿estáis fuera de la casa? yo... pues vente para adentro, anda ¿qué estáis haciendo dentro? yo estoy hace tópicos ya de los buenos a ver si puedo hacer una cama y... la cama de mientras yo estoy arando aquí bueno... la espada de las buenas... voy a hacer una ah, pero yo tengo para hacer otra, ¿eh? así que ya está bueno... por lo menos hemos conseguido un poco de... de hierro ya sonaba que... toma... frío ¿eh? la lana la lana la lana ahí detrás ahí no me he visto del polvo rojo del polvo rojo no habréis pillado, ¿no? ¿el qué? polvo rojo no, yo lo tenía pero... lo perdí cuando me mataron bien, volvemos a la escama eh... dejamos las cosas preparadas que necesitemos para la próxima vez antes de dormir a ver... espero que te voy a dar aprovechar el día Alberto ¿dónde estás? aquí una espada de hierro que ya he hecho y... pico de hierro y... pico de hierro la arena es casi libre para algo, tío ¿y qué? eh... va a ser cristal, ¿puede ser? o algo de eso no sé si va a ser cristal, por lo menos lo suyo sería si tuvieramos más hierro a hacer armadura, pero claro demasiado ya que tenemos como arma, ¿no? no, hombre, todavía bueno, hay que hacer un par de picos más para ir todos con dos o tres y... yo necesito una espada que no tengo de... de hierro y comida, ya ah, bueno, comida sí la comida ya la... conseguiremos bueno... a ver... ¿lo comimos? venga, vamos a dormir dejad que los monstruos se desahoguen por la noche y nos dejan en paz por la mañana ¿te recupera la vida si duermes? pues ni idea no vale ¿alguien tiene madera? mmm... tengo tablones de rubles yo no y... hace hachas madera de rubles una hecha de hierro bueno, no... de hierro no de piedra un poco hace falta para la hecha me falta... piedra de esa piedra hay de sobra ahí vale conseguimos ahora comida y... comida y... y... madera ¿no? mmm... vale, aquí voy soltando hacha vale, aquí voy soltando hacha y recibamos ya hachas... también bastantes antorchas vale, tengo ya una la antorcha era... la antorcha era... otra por ahí con carbón y... y palos no? no sé carbón ahí... traje yo todo lo que habíamos pillado no sé, eran 50 y algo así si queréis, mira, toma esto ¿qué es eso? y... ¿qué es esto? y... ¿qué es esto? se murió ¿eso? ah, ostia pues yo... yo cogí yo una bola verde mmm... no, pero eso... eso no sé qué será pero lo de lender no es si no sé para qué es un lender ah, no tengo espada voy a por el lender, eh ah, sí yo sí yo sí tengo ven conmigo a ver si nos le cargamos si muera aquí igual que... no tengo vida, eh ah, ah se fue ya no, está allí, está allí se desplaza se desplaza poquito a poco ¿qué coño es eso? ah, vamos a por el... vamos a por el... vamos a por el... ¿dónde está? que yo no le... ah... ah, es que yo no tengo vida me va a matar joder ¿dónde está? ah... aquí está, aquí está no le interese los ojos mirad el suelo sí cago en 10 ¿dónde está? hola perdona Ya están las de las flechas por ahí. Se fue. Está ahí, está ahí. Es que siempre se pone detrás de ella, eh. Ay, qué cabrón. Hostia, mira, se ha ido encima del árbol. Encima del árbol. Ah, ya baja. Ha sido muy raro. A mí me falla que... Está sonando. Ahí está. Pues si le llega... A ver, miraré. Miraré adelante. Va a ser fastidiado. ¿Y este qué? ¿Se ha mirado? ¿Yo? Voy a echar más por aquí. Eso, eso. Vete plantando, vete plantando. ¿Por qué? ¿Planta ustedes? Yo voy cogiendo madera, ¿vale? Perfecto. Ahí digo yo. Esto no... Esto está al amuleto, eh. Estaba calando con el pico. No. ¿Y esa caja que apareció en el agua, tío? ¿Qué coño era? ¿Qué caja? Ah, eso era... Eso era otro vídeo. Ay, Dios, ay, Dios. Perdón, perdón. Ya me habéis pegado los dos. ¿Quieres comida? ¿Quieres comida? No, pues sí, porque me estoy quedando ya... ...en los huesos. Oye, si no podemos hacer la de hierro... ...por lo menos podemos hacer... ...una armadura de cuero, ¿no? Ah, bueno, de cuero. No sé cuánto. Hombre, de hierro... ...para uno... ...creo que tenemos. Bueno, lo que pasa es que ya os digo, falta todavía por hacer... ...un poquillo de... ...un poquillo de... ...de espada y eso. Sí. Pues al menos nos hacemos un caco. Un caco para cada uno y vamos que tiramos. ¿Qué haces, tío? Para echar aquí agua. Tiene que estar esto bien regado. Hostia, no jodas, chaval. No, ya tenemos esto. Como se nota, tío. Estuviste de viaje en China, tío. Aprendiste a... A ver... ...los árboles... ...no planteéis árboles en esto. Que si no, no vale. Que si no, no vale. No tenemos nada más para plantar aquí. No, a ver. sal alberto seguro plantando árboles bueno con esto tenemos si yo planteo había dos o tres dos o tres plantados de hecho aquí tengo para plantar lo voy a poner cerca del agua nos vamos a hacer aquí un puerto al final de la leche ahora necesitamos plantarlo bien vamos a competencia a mí que tiene tractores y eso le da un nivel superior tiene un trastor a mí me gustó eso de qué no podía no podía correr pero podía agacharse y salta lo típico vamos oye la vaca esto no sé si nos estará intentando robar nuestra comida voy a echarle aquí y no tenemos que poner las vallas no sé mira 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 ya me lo espero cualquier cosa muere es que como salta muere y qué vamos a hacer tenemos madera ya vamos a hacer palos vamos a hacer palos ah bueno comida es que de momento tenemos poco vale bueno chuletas menos también estoy consiguiendo también chuletas qué caña ah mira aquí hay una cueva aquí tengo para hacerme una baza mira aquí hay una cueva y está muchísimo más cerca ¿me veis? tenemos una cueva ahí sí sí parece profunda o sea ahora en cuanto hagamos eso podemos bajar fíjate esto que esté tan empinado a ver si me gusta pero por lo menos que solo tengo que solo tengo un camino pues sí uy mierda 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 ya me he caído estoy atando a todos los animales por lo menos que podamos salir a explorar otra vez tío y a ver si conseguimos algo más pues sí yo llevo ya chuletas de sobra bueno de sobra no pero a un día o puede que me muera estoy muerto porque me caí en la lava y no llega tiempo al agua tenías algo bueno sí pero ahora mismo lo recojo total como queda al lado voy a ir haciendo ya la chuleta qué patoso chuleta y antorcha qué patoso he sido yo estoy aquí al lado de la casa voy a ir guardando material tío tengo un mogollón de mierda vale madera no vale no es mal me faltaba un puesto por recoger los picos de hierro digo lo mejor para perder lo que podemos fabricar lo podemos o sea te sale siempre aquí en el menú o hay que descubrirlo no creo que eso es todo lo que podemos hacer oye ya se está haciendo otra vez de noche tengo una batalla rápido más el tiempo va va un casco brío hostia hostia tío es horrible pero me siento divina vamos a ver fíjate tengo tierra porque tengo tierra tío menudo casco más guapo toma mira si me gusta y un casco ya no había para más oye mira tenemos uno de protección con esto lo petamos y aquí chuleta me he metido otras cuantas las antorchas ¿no? hay que hacer antorchas hay por ahí bastante bastante carbón en una caja hay que guardar aquí palos ¿vale? perfecto ¿qué pasa? ¿qué pasa? está chulo de noche ¿y esta luz? ¿dónde sale tío? ah vale la antorcha ¿y el pedernal? ¿para qué sirve tío? eso se puede hacer después como una especie de mechero o algo así con el pedernal creo que también lo vamos a necesitar el menchero aunque sea tía necesitamos aún lo voy a hacer ya ya si nos lo quitamos gasto todo bueno he gastado casi todo la huya esta que había para hacer antorcha bueno si para esto necesitamos pedernal que después cuando tengamos suficiente a ver ¿ahora necesitaríamos? ¿qué necesitaríamos? mira ya guardaría antorcha ¿vale? para que la coja ya ahora ¿vale? vale perfecto vale vale ya tenemos esto lo voy a dejar aquí chisquero ahora necesitaríamos encontrar un poco más de hierro y si encontráramos diamante ya sería la leche hostia colega como me he rayado por favor pues porque he encontrado en el en el este en el en el cajón este una silla ¿vale? pero como no veo una mierda pues la he cogido y digo voy a poner la silla por aquí ¿sabes? hostia que viezo inútil claro que si campeón así si ay oye ya ves ya ves si podemos fabricar algo de comida con con el huevo y la azúcar y eso no sé quién se necesitaba o bueno podemos si queréis dormir ahora y por la mañana vamos a ver si se puede pillar algo más si vamos yo me voy a hacer una barra creo que es para lo que tengo o sea además de galletas tío también bueno el azúcar mejor déjala que vamos a necesitar papel para hacer después mapa tengo una patata manzana de oro tío eso para que sirve sí sirve para algo no sé para qué guardarla también en un cajón por ahí que no sé para qué servía pero sirve para algo no sé si para cocinar o para algo más importante bueno vamos a dormir y ya mañana vamos de tirón a la cueva esa a ver si vamos a investigar a ver me he bajado ahí un poco y sí que parecía que había por ahí lo que pasa es que tampoco te creas que baja mucho mucho más para abajo pero bueno así de primera después a saber me he matado hostia no joda como ha pasado eso pero no he aparecido en el bosque otra vez en la selva ¿qué ha pasado? ¿cómo te has muerto? esa risa de Sergio y cogí una flor tío y lo he visto durmiendo y digo si me hace un hueco tío me he puesto a darle con la gel a ver si lo enamoro o algo tío y lo ha matado hostia que putada tío perdona tío ha estado gracioso ay que juego más un normal ay por favor pero no entiendo por qué sale otra vez aquí tío si he dormido en la cama porque me he cargado la cama también está saliendo a ver una cama para cada uno es un destroyer si dios que horror ay que espanto por favor no no si está en la cama madre mía que mogollón de mierda para hacer tío y es de noche y este está en el quinto capullo vale vale me queda poco yo estoy fabricando algo mientras vamos a ver super incómodo ver botón para correr tío ¿dónde estáis guardando la comida? no sé dónde la he puesto yo en el otro porque ya no entraba tenemos una desorganización también mis cosas sí estaban aquí ¿no? ¿el qué? digo cuando he muerto ¿qué llevabas? ¿qué llevabas? ah sí te la he robado toda va, va, va no era para no haberla perdido a ver a dormir eh nada de ahora juntarse que no es conozco ¿cuántas veces he podido escuchar eso chaval? dios cuando era joven a ver voy a empezar a tirarte mierdas tío no sé lo que era tuyo así que te voy a lanzar todo lo que pillo un pico, una espada y antorcha con eso me vale ah, y un casco pero a pico te tiro de hierro tengo los dos el casco esto también es tuyo ¿qué? ¿no? claro me estás tirando toda la mierda y lana esta voy a guardarla los palos voy a guardarlo hacha tío sí, un hacha también tío aquí hachazada antorcha antorcha, antorcha ay, 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 ay puta araña a la mierda la araña ¿la antorcha la tienes tú, frío? yo tengo 64 antorchas acá están están por ahí en un cajón ya ve ahí las dejo había muchas no, no, cojela porque si vamos a... están ahí encima del otro cajón ya, pero yo a 64 ojo porque tenemos chisquero de pedernal si, eso lo hice el chisquero le hice llegar ¿soó un mechero? si, es algo parecido ya te digo, vale para abrir un pantalón si vale para otra cosa la verdad tío, van a ver si unas cabezas cuadras pegando saltos ¿qué cojones, tío? la comida, ¿dónde está mi cuerda? la comida, llevo yo 12 filetes bien acaparando el que se cae por los huecos ahí dejo a 6 ahí está eh, vamos a la cueva esta que había aquí o qué? sí, venga, vamos estaba recogiendo lo que había por aquí hecho pero ya no quedó nada más era por aquí, ¿no? sí, sí un momento más lejos me voy a poner arma era aquí, ¿no? yo creo hostia, te veo ya súper lejos, tío ¿eh? no, no, si es donde estoy yo ah, vale, vale, ya lo veo hostia, espérate, espérate, espérate Alberto tengo una espada de hierro y yo no he hecho ninguna, obviamente y tengo un pico de hierro y yo tampoco tampoco ¿ah, sí? esa la hizo Christian sí, sí un día un poco más de hierro aquí un negro, yo no le he robado, tío qué punto y cogemos algo de carbón tampoco está de mal sí, pero bueno, bueno, eso entendiendo ya lo que tenemos tampoco es que es que mucho más más lo hace falta así consigo sin morir hija puta ah, mira pero tenemos que poner más, ¿no? para poder pasar ¿eh? no, espera un poco que ya debería debería quitarse de donde salía estoy yendo a mi mundo porque se va a ir oyendo sí no, bueno, tío pero es que por aquí no sé que seguimos algún lado ahora llegamos otra vez a la cueva te imaginas en la maldita cueva y no me meto otra vez esta maldita esa cueva estamos bajando un poco, ¿eh? vamos a ver si no, vamos por el otro lado que parecía que había más perdón, perdón, perdón me he vencido eh, pues sí por el otro lado mejor ah, mira, ahí ayer mira, mira, aquí también bien, bien, bien ostras, sí me estoy quedando vamos a mirar por el otro lado a ver si encontramos cuida, cuida aquí ya que viene enemigo joder, es que son lo más odiosos los esqueletos estos que pudo, vale vale, vale, flecha pero lo he matado ya te digo no, ya pareces un cato con todo por ahí a ver, yo creo que por aquí no sé si habrá mira, mierda ostras, ostras, ostras vete, 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 vete que eso está lleno de de arqueros chica, a ver si le esperamos aquí en un lado ulu, ulu, ulu aquí, yo no lo sé a ver, ulu, ulu a ver, venga te está hinchando, ¿no? me he cargado a uno me he cargado a uno no ay, perdón sí, de verdad hay que romperse porque se pone que está saliendo por ahí y fíjate, hay que romperlo rápido aquí no sé aquí no sé qué tenemos miramos al hierro por aquí vienen, creo sí a ver ostras, ¿dónde están? no sé, yo no los veo ahora por dónde están pero a ver si no lo ves vale, vamos cuida, cuida hola ¿cómo estás? jajajaja aquí es rápido aquí es rápido ¿dónde está? hay que saber por dónde está estamos muy arriba todavía para que haya un sitio de esos bueno, esos pueden salir de algún lado estamos empezando a perder un poco está todo más controlado hay hierro aquí ¿qué ha pasado? ha salido aquí una cosa morada ¿la habéis visto? ¿el qué? no no sé, unas lucecillas moradas por aquí sí tío, yo la vi antes, creo que es de un Enderman sí, si es morado es Enderman ¿ah sí? cuando golpean, golpean de braz yo alberto y una flecha, qué risa pues no sé si por aquí vamos a encontrar mucho más ¿qué hacemos? bueno, el sitio ahí, ¿no? para bajar así este hecho de manera natural la verdad es que esto es fastidio ¿por qué cuando aplicas carbón te da la experiencia, tío? uy, un Ender, un Ender, un Ender un Ender voy, voy, voy voy a aguantar la mirada, eh voy a aguantar la mirada no sé yo estoy para arriba, casi por donde hemos entrado se va, se va se va por... es que eres tirado con el tico, soy gilipollas, tío no me gusta ese sonido no me gusta ese sonido nada ay dios se ha ido voy a tirar flechas, estás muerto espera, voy a quitar el agua el agua no me vale para nada ¿bajao? ¿qué es esto? estoy quitando muy mal el agua, la voy a quitar bien, eh ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo veo un treno andrado aquí un aviante no, mole ay, ay, pues, oye, no te digo yo que quizá este sea el sitio al que tenemos que venir a ver si hemos salido justo en la zona donde está la cueva, esta nos hemos ahorrado unas horas de acabar si fuera esta zona ¿te pasa que, oye? sí para la hill se usa para conducir vagonetas claro, tío ostia, vamos a tapar podemos crear vagonetas ahí podemos crear vagonetas para ir una píbal, sí he encontrado oro uno solo de oro ah, uno solo de oro pero, pero, que ya se ha quitado la eh, que veo ah, pero aquí se acaba, tipo pues entonces no va a ser el sitio guay que prometía ¿es que sale de esto? no tiene pinta eh, yo he llegado aquí a un sitio donde hay más agua eh, he llegado a venir para aquí por aquí hay más cosas ¿hay que salir agua? no, no hace falta aquí hay hierro es que hay más cositas por aquí al final va a progresar de verdad y todo lo único que a ver entonces pues como volvemos porque ahora mismo llevamos un lío vienen dos que explotan, eh, ¿dónde estoy yo? ya, hasta lejos adiós ya que me estaba atacando y se ha caído por el único grupo que hay lo que voy a tapar por ahí abajo que parece que por ahí abajo que parece que hay un enderman por aquí hay de estos que explotan, eh ¿dónde vamos? ¿vamos para allí de frente? uff, ya se ha hecho este super grande ay digo los de las flechas otra vez no hay un enano, hay un enano ahí ostras a ver a ver si va a encontrar una ruta para llegar aquí ah, mira, mira, mira que ahí abajo hay osiriana, abajo no, bueno, si la osiriana ya tengo con el caldero podemos hacerla en la superficie uy, cuidao, cuidao, cuidao y allí veo, allí con el fuego hay, ¿no ves como algo gris o qué es eso? ¿dónde? allí, aquí de frente uy, uno de los que explotan, uno de los que explotan dios a la espalotón va ¿pero te ha pegado? hay otro ahí, joder, está lleno de enemigos bueno, si, es que al final las curvas es lo que te ves ah, mira, hay por aquí un poquito de hierro ah, bueno, los estoy explicando ya el enano, el enano ostras, no sé si he encontrado cuidado, cuidado, no sé si he encontrado bueno, pues que la detrás mía detrás mía detrás tuya también hay que venir, ay, cuidado, cuidado he muerto hola negro me he quedado pillado me he quedado pillado un sitio nooo lo bueno que está cerca y que gris casi que llego un momento, porque hay más creepers que otra cosa me voy a poner en un rincón contra la pared hasta que llore vaya a llorar no llores, no llores si ay, con dos cojones a ver si me he dicho donde estoy yo porque yo ya no puedo coger unas cosas si, voy, voy he pillado bastante de lo que se os ha caído pero ahora mismo ya estoy mal límite hay basura para correr en el minecraft tío mierda hay un esqueleto que hay por ahí, no sé si es diamante o es otra cosa, pero por ahí abajo había algo a ver si tenemos suerte y pillamos un par o si, joder por el río por el río joder no van a fallar pero totalmente joder dios si, y a mi me va a matar también como esta el patio aquí yo no vivo nada me voy con una espada tío que coño me voy a poner yo la espada esta de hierro voy con una de piedra aquí guarrona oye el mago se pelea con el esqueleto tío eso es bueno, si a ver si llegues aquí exploramos me voy con 12 millones de espada me la puedo poner a dos manos tío bueno, he muerto nooo joder, siempre me quedo yo aquí solo en la oscuridad ahora por lo menos te puedo picos para ver ahí espera, te doy la entrada donde coño esta es que no se como me ha bajado antes tío y es que tengo un sueño ahhh esta la entrada estoy viendo la lucecilla de montrou aunque la voy a tapar por ahí en la esqueleto es que hay un mago tío, ¿es un mago o eso que coño es? no, es un fombi con una pala no estás contado es el fombi de Soberlite ostia Soberlite no me lo he pasado, me faltan 3 o 4 niveles tío No me he conseguido pasarme el primer jefe final. Me mata siempre, soy lo peor. ¿Dónde está Cristian, tío? ¿No me veis por ahí, mi nombre? Yo no. ¿Eh? Vale, por ahí me venía antes. Jaja, muérete, payaso. Vivo flechas, pero un misterio. Oye, tened, toma, tened. Joder, 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 joder. Joder, 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 joder. No, 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 no. Mato, 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 mato. Coge la espada antes de que me maten que me van a follar, que estoy envenenado. Bueno, si de otra manera me va a follar. No, pero te quedas con medio, por favor. ¿Alguien está comiendo? ¿Estáis comiendo? Estoy comiendo carne podría, y me sigo envenenando. Yo creo que te envenena también, la carne podría, sí. Sí, sí, totalmente. ¿Tú nos veas nosotros, Cristian? Eh... Si. ¿Estáis encima de mí ahora? ¿No me veís? Acaban de desaparecer todas las cosas Bueno, claro, pillé, tengo el inventario lleno Pero todo lo que no me cabía ya Se ha ido a la mierda Bueno, por lo menos Me he quedado con el hierro, que es lo importante No, por aquí no, que voy Es que lo estábamos aquí buscando en el camino Ahora estoy más lejos Vale, ahora sí veo la vida de Cristian Vale, vale Por aquí creo que no es La gana No, tío, era la tuya, tío Sí, idiota ¿Qué cacho de mimo? Ah, mira, mira, ahora Sí, sí, sí No, puedes quedarte Ya lo veo, ya lo veo Está casi aquí Hay un cofre aquí ¿Ahí pan? Bueno, hay poca cosa Se miran las sandías Y ahí plantamos sandías también Tú lo callas A ver si os venís que me siento mucho Os he visto pasar, estáis Dos bloques por encima de mí Si no, me cago aquí Cada caballo Hola, ya está No, no, detrás de ti, detrás de ti Si quieres Hola, hola Amigo A ver, os voy a tirar Un pico Sí, por Dios Un filete que me lo coma Que es la Virgen de Dios Un filete disparártelo Un pico Parar bien Otro pico Un pico necesito, tío Espada No, espadas tengo de sobra Un hacha Sí, pero son de piedra Más que tiene Sí, es que no hay más espadas Espadas tengo yo Son de piedra, pero son espadas Necesito un pico Y yo creo que no tengo así nada más Que os pueda servir Ah, bueno, sí Otro pico, otro pico Bueno, otro pico ahí Y ya está Vamos para abajo Nos calentamos, tío Sí, por aquí os digo No sé exactamente lo que había Pero por aquí había Mira, aquí hay un poco de hierro Si quiere que lo pique alguien Voy echando yo un ojo Por aquí adelante Que no me sorprenda como simple Uh, cómo será eso Voy a ver si está el enano por aquí Ha salido el enano Mira, a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Esplode! 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 Ah, perdón Esto repleto, eh Uy, no lo había visto yo Ya había visto por aquí Al fuego ¿Eso qué es? Mira ¿Me veis a mí? Mira, mira, mira Hostia, me ha ido a un cintel No, no, no Lo ha explotado Lo ha explotado Uy, madre mía Uy, es que uno tiene que estar mirando para atrás siempre Tenemos que ir como los romanos ¿Dónde había visto yo lo plateado esto? Como en la leche ¿Qué está ahí? ¿Cómo explotan? ¿Cómo explotan eso? Lo rompen todo y... Uy, cuidado, cuidado No sé si estaba el enano aquí O dónde estaba el enano Está por ahí Me giló la espalda Espérate que hay un... Como venga de tal forma no va a matar No, bueno, hostia Arquero es jajuda A ver si podemos picar esto Vamos a necesitar... Diamante ¿Queras pedir? Por aquí hay hierno Por ahí Pero meterá miedo a meterme Estoy tonto Cago en 10 Camila de piedra Rojiza Ah, bien, bien, bien Pues bien, claro Ya veréis como en algún momento vamos a estar... Yo vi diamante antes de bajar aquí ¿Dónde le eches? Está el diamante No me acuerdo El diamante sería un paso muy importante Aquí hay azul Antes cuando estábamos ahí arriba Vamos a bajar un poco más Si no Por aquí hay nada Por aquí, quizá No, por aquí ya hemos venido Aquí hemos venido Pues no sé si nos vamos a tener que acabar nosotros ¿Eh? Todavía no debajamos De momento voy a cerrar de momento Ahí Ya he visto el diamante yo Sí Me he caído Ah, nada más No estás tirada No estás tirada No estás tirada No estás tirada Ah, vale Te voy a decir Está aquí, mira Eh, allí Es solo un cuadro parece, pero No, allí, allí No está, está hierro Ah Vale Estoy bien, ya va Métete en el agua, métete en el agua En el agua Hostia, no me había pasado Sí, me había se quitado solo No, no, eso me pasó a mí antes cuando morí Que también me caí en el sitio Bueno, en algún momento se acabará esto Pero no No, no, no Se ha caído a la lava ¿En serio? Sí Hostia, cómo te ha troleado ¿Cómo sabes, tío? Es que cabé y debajo de eso no había nada Así que cayó hacia abajo Y lo que había aquí Era la lava ¡Cago en ti! Qué bueno Bueno, se cae Bueno, aquí se ha bailado ya ¡Oh! ¡Mi madre, mi madre! Por seguirte no me he caído de milagro ¡Qué malo estoy pensando! Voy a tapar esto Que vais aquí jugándoos largo Luego pasa lo que pasa Ya veis Luego que sigue Ahí no sé ¿Quién más mineral rojo? Podemos Sí, a veces Mineral Podemos volver Nos hacemos unos mapas de buen rollo Ellos son creeperos Un zombie Sí, no Un zombie lo ha matado ¿Quién vas a mirar el rojizo? Ven Ven Ten cuidado que te puedes caer a... Al paleste A la lava Que está todo eso lleno Si os diréis Tengo un poco más de hierro Que quizá nos da ya para hacernos una coraza o algo de eso Para cada uno ¿Quién queda? Ah, vale Intenté nadar en la lava Es un normal, colega Qué puto es un normal Tío, hay un arco, tío Ah, los tenemos por ahí, no te preocupes No te riesgues por un arco Bueno, voy a ordenar la casa mientras Sí, ahora vamos Vamos subiendo Bueno, por lo menos todavía ha salido a pasar mejor Ya os digo, ahora sí Encontramos un pico de... Uy Un pico Si encontramos un poco de diamante Para la próxima vez ya tenemos bastante hecho Ya por lo menos podemos ir Y enseñar el mundo este El inframundo O como se llame Por donde se sale aquí Por aquí Claro, persigo No te veo Ah, vale Vale, ya, ya Por allí hay más camino Pero hemos recorrido Sí, sí podemos volver después Pero bueno, vamos a salvar Que yo ya tengo 26 de hierro Y vamos a crear un mapa Aunque sea lo dejamos en la base Aguando, no se pierde Aguando, no se pierde Por aquí Sí, esto lo pusimos Sí, por aquí Para acá Yo me estoy quedando sobáudio Espera, espera Por aquí Yo creo que era Ya, ya, por aquí Por aquí Bueno Y la vía del tren Uy, uy, uy ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Hostia Hombre, de lo que hay Tampoco hay Tampoco hay Bueno, había Tanto hierro y No, bueno, si el hierro Como se suma a lo que tengo yo Eso sí que lo es Sí, la piedra rojiza Y después voy a llegar a otra formación Sí, la piedra rojiza también la ha pillado ¿Había que subir por la cascada esta? Sí No, ¿sí? Es que la tiene que alzar Las cascadas son lo peor Por aquí es el problema A la mierda Ahí se va a tener un zombi Como viene ahora a mí Estoy medio de la cascada Me ahogo A ver Lo voy a esperar aquí Está brillando los zombis No sé, yo sé, yo voy a seguir a comprarlo Es el posada del pico, coño A ver Ya, tío, es que antes Lo encontré de chorra, tío Yo ahora mismo no sé por dónde ir Buah Es que bajaría por aquí, pero está lleno de enemigo Se va haciendo de noche ¿Me ves? No, 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 me van a matar No, no Cago en 10 Ah, mira, mira, aquí estoy, aquí estoy Es por ahí abajo Ahí está la cascada Pero yo me estoy muriendo Me voy a encerrar aquí Y voy a subir para arriba al guarro, ¿vale? ¿No tiene comida? ¿Eh? No Os la he dicho a vosotros Yo llevo un pollo Espero no volver a encontrarme Con el agua Joder, ya estamos que no encontró la entrada otra vez Ah, vaya A ver, tío, mira La que has cogido a todo tu crema No, quedaban, ya digo, quedaban cositas, eh quedaban espadas y quedaban... Ah, sí, sí Que se ha parciado con el agua No, pero estaba bastante más para joder lo del agua, eh No te he matado ¿Qué hayas cogido? De las vías y todo eso Es que me da diferencia de cavar con un pico de hierro a cavar con la mano Mi puta comparación Joder, qué coñazo subí por el agua, tí Por eso, bueno, claro, no lo cerrará para que te... Como, para que supieras por donde ir Pero si no, lo habría cerrado y a la mitad Eh, bueno A ver, porque estoy aquí en la cueva pero ya no sé dónde coño Ah, vale, hostia, hijo de puta Ay Dios, es de noche Es que habéis salido de la cueva Sí, pero estamos cerca, eh Yo estoy saliendo Yo estoy saliendo pero no sé dónde estoy No sé dónde estoy No veo Espera, si puedo salir también Es que claro, tú has salido por otro sitio Claro Es que no veo nada de 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 esto, de dónde estamos nosotros, de desierto No lo veo por ningún sitio Por esa zona había No era todo, ¿cierto? A ver si puedo salir, yo que no sé ni dónde estoy Estoy dentro de la cueva, tío Mierda, me van a matar Y no sé dónde estoy Me mataron Hostia Joder, joder Vale, yo he salido ya, eh Voy a ver si encuentro las cosas Mira, mira a ver por la jungla O por ahí No veía, sí, no veía Esto de no llevar mapa No pasa nada ¿Había agua, algo cerca? Sí, sí, agua, pero claro, agua hay por muchos sitios Voy a encontrar la salida, no creo ¿Y la salida como era aquí, tío? Es que cabe hacia arriba Había una montaña, así como relativamente grande Yo, si veis mi imagen Si veis mi imagen, estoy en la salida Te ha acompañado, Sergio Te ha acompañado, Sergio Te ha acompañado, Sergio Bueno, mal Madre mía, aquí hay un millón de cosas No, sí, yo te lo llevaba el este lleno Pueblo para aquí A ver si ya nos acerramos y grabamos Sí ¿Puedes saltar alguna? ¿Puedes coger otra? No, vale, hijo de puta A mí me ha reventado también Había tenido un cubriero de lava ¿Eh? Sí Pero bueno, eso lo tengo que... Joder, estamos con el arquero Es que son los peores ¿Me va a matar? ¿Me lo he cargado? Hostia, es que hay otro No jodas He muerto Estoy al lado de la casa, no pasa Hostia, tío, las puertas Me hizo mal Qué gitanos son Anda, hay que cargarte una araña Joder, chao Madre mía, va a cargarte un bicho esto, buñetazo Bueno, ahora me encuentro yo Vale, sí, sí lo veo No hay más cuadras por aquí, ¿eh? Por donde... Sí, pero yo creo que ya está bien, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos a dejarlo ya que... Que ya es verdad Bien, vamos, recapitulando Lo que hemos hecho... Fucking nothing Eh... No, bueno... Hemos pillado bastante hierro Ahora ya por lo menos nos podemos defender Hemos... Mira, he metido... Los materiales los he metido aquí, ¿sabes? Hierro... Hierro no... Arenas, que hay... 400 tipos de arenas y todas las mierdas Arenas? Madre mía Madre mía Sí, madre mía Y lingotes de hierro Podemos crear maduras también, ¿no? Podemos crear maduras también, ¿no? Eso está ahí todo lo que hay Dios, hay un millón de cosas Eh... Ya estamos aquí Estoy haciendo patatasidas, tío Este cajón está de olla Batatasana Voy a prenderlo aquí Madre mía Todo lo que he dejado aquí Ah, qué bueno que coges yo Hostia, chaval de picos Es el nivel 5, eh Haciendo tonto No, ya con toda la experiencia que he perdido por ahí Ah, la has pillado tú Ah, la has pillado también se pilla Sí, bueno, pierdes lo que pasa es que yo que sé bien Si estás en nivel 5 Pues quizá te queda la experiencia por ahí Para llegar a nivel 2 o 3 Así que si tenías una poca... Ah, hemos perdido la piedra roja ¿Tienes piedra roja? Eh... Pues la hemos perdido, tío Con toda la que había Bueno, da igual La volveremos a encontrar algún día Y mira que había un montón, eh Sí, sí, sí Pero vamos, que de esa hay un problema De esa se ha encontrado muchísimo Bueno, pues ya está El próximo día nos encontramos un poco de diamante Y nos vamos al otro mundo Bueno, ¿puedo acostarnos para terminar o qué? Sí, yo creo que ya es hora ¿Por qué ahí cerrar la puerta, que sí? ¿No decía? Sí, hombre Voy a mirar, a ver Mira el negro, amigo la hostia se mira corriendo Ya, ya está Bueno, este es la dos cerrar, ¿no? Pues el resto cerrar, ¿no? Estamos seguros Bueno, pues nada Que os peten, pero es verdad que en la tercera Somos capaces de echarnos Una partida y hacer algo Pero algo... Algo... Algo mejor, Betz Sí, vamos aprendiendo poco a poco Uy, mira Colillo con el Witcher Ostia, pero no otra pierda No, 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 mira, 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 Alberto O sea, ve... Un negro, tío, yo iba a un medallón de oro y todo Ostia Ahora te fijas Pobre es un normal con una camiseta Te lo puedes cambiar, eh Te lo puedes cambiar, muñeco, antes de empezar Ah, sí? Sí, en el menú, está por ahí Guay, tío, a ver si me cojo algún pobre desgraciado Bueno, os dejo la guillo sin instigarnos Eso para piru, de verdad Nos despedimos aquí, ¿no? Bueno, chicas y chicas Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego